¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! No son mentiras. Shavu Atob. Shavu Atob significa buena semana. Al acostarse el sol el día de Shabbat, el sábado, cuando oscurece, se termina un día y se cierra con algo que podríamos definir como un rito o con plegarias, agradeciendo y para recibir la nueva semana. Este rito se llama Habdalah. Y después de la Habdalah, se empieza a decir Shavu Atob, porque como está escrito en Génesis y en Bereshit, que Bereshit es Génesis en hebreo, dice que se hizo la tarde y ya era el otro día. Cada vez que oscurece el sol y que se acuesta, es otro día, empezamos otro día. ¿Les gustan mis luces de Navidad? Sí, así que estamos en julio, ¿verdad? Igual es todo parte de lo que les he estado diciendo. Todo este tiempo sobre mis mensajes y la razón de que quiero brindar con ustedes la Haim, que significa vida. Cuando se hace el Shidur o la bendición, la plegaria del vino antes de comer en Shabbat, esto es agua por cualquier cosa, no va a ser que los religiosos piensen que estoy tomando otra cosa. Y si estuviera tomando otra cosa, igual lo hubiera dicho. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el gozo de Adonai. Efectivamente, gracias a Él, ya no necesitamos alcohol, ahora somos felices con una copa de agua. Y les he tocado un montón de temas, pero todos los temas traen nueva instrucción y nueva luz para ustedes. Les hablé de Shabbató y no de Merry Christmas. No hay ninguna Navidad. La Navidad de las luces la llevamos en el alma. Tenemos una puerta del alma. No, tenemos puertas de las luces o puertas del alma. Y aunque yo no haya leído el libro, solo me puedo imaginar que como la fuente de la luz es Él y nosotros somos una tubería, tenemos que abrir esas puertas del alma para que entre en la luz. Y definitivamente que tiene que ser a través de la Torá y de los adikims del pueblo de Israel. Israel, insisto, y ustedes van a decir que Nessia es esta mujer. Yo amo mi Evangelio. Yo también lo amo. Yo también lo conozco. Lo conozco mejor que cualquiera. Y de hecho la Torá me ha hecho entender verdaderamente lo que Yeshua pudo haber dicho, lo que no pudo haber dicho ni Él, ni ningún judío que está ahí escribiéndolo. Y tengo mucha más revelación sobre Apocalipsis. Quiero comentarles algo sobre Oseas 4-6. Hace muchos años, las personas que me conocen y que Adonai me dijo Voy a traducir en español. Una manzana al día mantiene al doctor alejado y un capítulo de la Biblia mantiene al diablo alejado. Ok. Probablemente me dijo el Hasatán, porque ese es el término. El diablo viene de diábolos, ya lo he dicho otras veces, y no es un concepto real de la Torá. No es como se transfiguró y se transformó más adelante con la influencia grecorromana, que de hecho ya tenían un diábolos, ¿verdad? Un ser malo, maligno, el mal que tenemos internamente, que es el Yedsejará, que es la inclinación al mal. Volviéndose a Oseas 4-6, él me dijo en esa oportunidad que un capítulo de la Biblia al día mantenía al malvado, al adversario, a nuestro mal alejado. En aquel momento lo entendí según el nivel que yo tenía y a medida que avanzaba lo iba entendiendo de otras maneras. Y hoy por hoy lo comprando mejor, porque sé que la Biblia no, la Torá, la Tanaj, que está compuesta por T de Torá, la A es solo fonética, N de Nedim, que son los profetas, y K de Ketibim, que son los escritos. Esta Tanaj, todos los libros sagrados del judaísmo, son contextuales. ¿Qué quiere decir contextuales? Que solo se pueden entender bajo el contexto de lo que se está diciendo en el texto y dentro del método de pardes tenemos que conocer la demografía, la historia, la palabra, hasta la más mínima letra. Entonces ahora entiendo por qué Hakadosh Baruj Hu, cuando yo era una pequeña recién nacida en el espíritu, me decía un capítulo de Biblia. Nunca me dijo un versículo extrae retazos y pégalos por aquí, pégalos por allá, utilízalos. Y siempre tuve temor, siempre tuve temor de él, de querer enseñar las escrituras y mucho menos cobrar por ellas. Y en la Torá eso es pecado, para el judaísmo eso es pecado. Es un gran pecado. Ok, no se cobra, tampoco se inventa que Malaquías 3.10 al 12 es lo que debemos de hacer como diezmos porque simplemente cuando leemos el capítulo 3 entendemos claramente que es para los Leviim que significa levitas en plural y la la tribu de Levi desapareció siglos de siglos de siglos de siglos y el que es el templo de Jerusalén fue destruido tal cual Yeshua lo profetizó. Lo que él hizo fue una profecía para el pueblo de Israel. Si los judíos como llamamos comúnmente o el pueblo de Israel no aceptan o no creen en Jesús es precisamente por el nombre. ¿Saben por qué? Porque Jesús no era su nombre era Yeshua Yeshua es salvador en todo caso le deberíamos llamar salvador ok no no Jesús hijo de Zeus por eso es que los judíos para empezar no lo reconocen lo demás en términos de Mesías etc es algo que yo tampoco quiero tocar tampoco quiero hablar al respecto yo gracias a Yeshua el maestro de Galilea estoy aquí y era judío y para mí por él sigo aquí y es una lástima y una tristeza que las personas que dicen creer en él se han apartado de él y lo que él tan claramente siempre dijo que él nos llevaba hacia el Padre la Torah la palabra así que yo los invito a reflexionar mucho sobre Oseas 4-6 que dice mi pueblo perece por falta de instrucción Torah no significa ley significa instrucciones y todas las versiones que podamos ver unas dicen conocimiento sabiduría otras dicen mi pueblo perece porque no me conocen a mí todas llevan a lo mismo porque él es sabiduría porque él es el conocimiento porque él es el intelecto porque él es el único que nos puede dar entendimiento porque él es su Torah él es quien nos dio instrucciones por amor a él por amor a él busquen sigan buscando y sigan creciendo a Kadosh Baruj Hu en su infinita misericordia nos bendiga a todos y podamos seguir avanzando y llegar a ser todos uno con el olivo verdadero que es Israel y no no es Navidad es Shabu a todos buena semana nos bendiga a todos con el